Lo único así a comentar es la parte del sus, esto de aquí, que bueno, pues en los sus no sé por qué no hacen bien el cosido hasta la punta, se queda esto así muy mal, y la parte de dentro también, es lo único así a comentar que no me convence, pero por lo demás el par está perfecto y la suela también. Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Casanova Sneakers, en el vídeo de hoy os traigo unas Air Max 1, cajita muy diferente a lo que os vais a encontrar, a lo que vais a ver en la caja, habéis visto la miniatura, el modelo es las Air Max 1 Big Bubble, los Sketch, nombrecito un poco largo, y por qué digo que la caja es distinta a lo que os vais a encontrar en el producto, a ver, la caja es negra y roja, tipo Satanás, infierno, no sé. Rollo así, ¿vale? Entonces, luego la zapatilla es totalmente distinto, tenemos unos agujeritos por la parte de atrás, tenemos este por aquí, y luego tenemos la parte de atrás que habéis visto. Bueno, al final son detalles, la verdad que me gusta bastante la parte de atrás de la caja donde por delante está la etiqueta. La verdad que me gusta muchísimo caja, que recomiendo, si os la quedáis, la ponéis en la estantería, en algún sitio donde podáis, porque me parece brutal y muy bonita. Bueno, también como dato, aunque es un dato que sin más, la parte del SUS, bueno, del SUS de plástico este que digo yo, tiene como una especie aquí, que es un plastiquito que tú le quitas, pero no se vuelve transparente, o sea, al final, quizás, como por ejemplo la pantalla de un móvil, esa pantalla de plástico que lo quitas, pues es lo mismo, ¿vale? Pues al final es para que no se vea tan borroso y por lo menos veas la zapatilla de dentro o lo que pongas dentro. Y bueno, en este caso, como podéis ver, zapatilla de color azul, morada, color vintage de la media suela, o de la suela, si no recuerdo mal, amarillento. Sí, de la media suela, mejor dicho. Y par, que te tengo que comentar, tema del tallaje, lo voy a comentar ya, porque también es importante, sobre todo en esta, si fuese una normalita, una Jordan normalita, o lo que sea, pues lo digo al final y ya está, papel, que no tiene mucha importancia, pero bueno, también por lo menos veis el papel, que es un poquito feito, pero bueno, tampoco es nada de otro mundo, y bueno, voy a dejar esto por aquí, y comentando el tema de la talla mientras veis el par, también os comento los materiales y demás. Tallaje, me las he probado, yo uso una 43, yo os recomiendo vuestra talla habitual, porque yo, por ejemplo, me la he probado así, normal y corriente, he abierto estos dos huecos, he metido el pie, y la 43 está bien. Sí que verá que no he abierto como tal todo el par, ya, a ver, es demasiado, mientras me quepa el pie, perfecto. Entonces también depende de la persona, si yo con una 43, abriendo solamente los de adelante, me encaja más o menos bien, yo os recomiendo vuestra talla habitual, ¿vale? Entonces, al final también depende de cada pie, o si no os convence de que tengáis un dedo, bueno, un dedo, una separación de un dedo, de este grosor, os pedís media talla menos y os olvidáis. Pero bueno, par, que no me parece feo, puesto, cambia bastante, porque tú lo ves así, dices, bueno, el amarillo este sobra, y más o menos lo demás, bueno, pues es más o menos ponible, pero realmente par muy bonito, te recomiendo que lo compres sobre todo en rebaja, ya que no vale la pena gastar 660, 170 euros en un par hoy en día, ni 200 euros, porque al final todo llega a rebaja, en tiendas de multimarca sobre todo. Y bueno, a ver, vamos a empezar por tema de cordones, ya que, vale, importante, no viene con cordones extra, sorprendido, ya que, no sé, digo, bueno, pues unos cordones de color azul, morado, pero en este caso no, viene con estos de color grisáceo, como podéis ver, cordones de buen material, no son malos, al final está ahí en el intermedio, realmente, ni son muy buenos ni son muy malos, así que, de lujo. Comentar cositas del par, ya que, bueno, se puede ver un poquito desgastado por la parte de la zona del colorcito morado, bueno, sobre todo, de toda la zona de color morado, veis a lo mejor un poquito blanco de estrías, o no sé cómo llamarlo, toda esta parte de aquí de color morado, vais a ver como un poquito desgastado, y vais a ver ese color blanquecino, sobre todo en la parte de aquí de la punta, se nota bastante, o si no, en la parte de atrás, el colorcito de color blanco. También, tenedlo en cuenta, de que al final, con el uso del desgaste, bueno, con el uso de la... Al final, con el uso de la zapatilla, se va desgastando, y va adquiriendo este colorcito así blanco, en un principio, eh, por lo que veo, porque, vamos, está como desgastado, entonces... No me parece mal material, lo tocas y no está muy rugoso, está suavecito, así que, por lo menos, guay. Luego, tenemos, tema de la punta, lo bueno que, al ser tela, porque la zapatilla como tal no lleva plástico, es importante decirlo, pero bueno, más o menos se puede ver en la zapatilla de que no lleva plástico, ese tipo de tela me gusta, por lo menos también transpira un algo en verano. Bueno, te la puedo recomendar, pero con calcetines muy cortos, muy finos, bueno, muy cortos, en este caso, muy finos, y ya tirando para la noche, 6, 7 de la tarde, ya que durante el día... A ver, durante el día tampoco os vais a salir, porque a lo mejor hace mucha calor, pero bueno, me entendéis, por la tarde, que es cuando vais a salir, te la recomiendo, así que... Os voy a comentar muchísimas más cosas, el par tiene por todos lados. Tema de la punta, me gusta muchísimo que acabe de la suela para arriba, este colorcito azul oscuro, me gusta muchísimo, con luego estos lunares de roca, ¿no? Estilo lunar, me gusta muchísimo, lo único por tema de imperfecciones, por tema de recortes, a ver, deja algo que desear, no es que me convenza mucho, quiero comentaros, la lengüeta, la lengüeta como podéis ver, un poquito corta, llega hasta aquí, y está un poquito difícil de enseñar, pero bueno, por lo menos, veis lo del loguito, bueno, loguito, lo del Nike, y luego la parte de atrás, que no viene nada, no te viene lo de fabricado en tal sitio, así que bueno, lengüeta que no creo que te moleste, está acolchadita, así que de lujo, y luego la parte de dentro de la plantilla, donde vais a ver ahí también la pegatina de los materiales, y también el color de la misma, así que bueno, pues eso, lleva tela y cuero, vale, me gusta porque se quita fácil, así veis también las costuras por dentro, pero bueno, al final es una Ser Max 1, como todo, y luego también veis el tema de la parte, que está más o menos acolchadita, pero sigue sin ser cómoda, no son muy cómodas tampoco, aunque notes la parte de atrás, pues suavecito, no es muy cómodo, para que también veáis el grosor por la parte de aquí, de que bueno, pues tampoco es nada del otro mundo, y quiero seguir con la parte de atrás, ya que el Neckier me gusta bastante, no es muy grande, ni tampoco muy pequeño, el bordado, por lo menos es un poco más grueso, se resalta más, así que por lo menos es un añadido más a la zapatilla, con muchísimos detalles, lo he dicho, el shoes, la parte de la... del cortón de aquí abajo, de los lunares, tiene muchísimos detalles, así que me gusta, lo que no me convence del todo es la media suela de color así vintage, pero lo he dicho, puestas cambian bastante, así que también que lo sepáis, y bueno, tenemos lo del Air por ahí, que no es que sea de lo mejorcito en impresión, pero bueno, por lo menos tenéis ese detalle, y luego ya no habría más detalles por la parte de dentro, solamente por la parte de fuera, a ver, es un poco raro, porque queda un poco raro, o sea, parece, no sé, está un poco... no está uniforme, no están rectas, o sea, están un poquito para un lado o para otro, pero bueno, yo sinceramente, el Air este se lo quitaba, no me convence mucho, queda un poco feo, además, no hay ninguna raya por aquí, es todo... no sé, no me convence mucho, pero bueno, quiero comentar más cosas, porque luego tema de materiales, también para que lo sepáis, cambia bastante, tenemos la parte de dentro, que no lo he comentado, la parte de dentro, el material correcto, le puedo poner un 6 o un 7, también depende de la suerte que tengáis, la tela está aquí, con el uso se puede holgar, se puede despegar, pero en un principio es lo dicho, depende de la suerte que tengáis, lo que comentaba, parte de aquí de arriba es tela, luego, la parte del contorno este moradito, también es tela, luego tenemos el sus, también para que lo veáis mucho más de cerca, es gamuza, ante, como lo queráis decir, también otro tipo de tela, cambia todo, lo único así a comentar, es la parte del sus, esto de aquí, que bueno, pues en los sus, no sé por qué no hacen bien el cosido hasta la punta, se queda esto así muy mal, y la parte de dentro también, es lo único así a comentar, que no me convence, pero por lo demás, el par está perfecto, y la suela también, y luego tenemos la parte de la mediasola esta de lunar, que también es otro tipo de tela, al final tenemos tres telas, cuatro la parte de dentro, si nos ponemos así, y luego, bueno, ya está, no hay más tela, así que bueno, tema de imperfecciones del par izquierdo, también quiero comentarlo, así también lo veis mucho más de cerca, en un principio, no se ve nada raro, me he comentado que bueno, no me convencía mucho, pero porque al final, la parte de aquí, se ve como un poquito, no me convence, este tipo de recorte, lo podrían hacer como una especie de, de capa protectora, como la parte de aquí, que se nota que bueno, lo recortan y ya está, y se olvidan, es lo único malo, y por último, antes de pasar al par derecho, quiero comentaros, típica suela, de Air Max 1, no tiene mucho misterio, por lo menos, lo han cambiado, lo que comentaba yo, de las Air Max 1, por ejemplo, estas Air Max 1, para que veáis, el tema de la tela de dentro, pues es bastante mala, bastante mala, como podéis ver, la diferencia entre una y otra, y luego tenemos, la otra, es algo mejor, pero por lo menos, también es verdad que cambia, a ver si lo puedo mostrar, y lo veáis también, de que la tela cambia, esta es el Max 1, no me acuerdo el modelo ahora mismo, pero salieron, creo que tranquilamente, el 2018, por ahí, no me acuerdo bien, pero bueno, también para que tengáis una idea, de cómo va evolucionando los años, voy a pasar al otro par, así rápidamente, lo veis, mucho más tranquilamente, lo único así, tema de pelitos, que encuentro, que quito, pero nada del otro mundo, tema de imperfecciones, está perfecto, por la parte de atrás también, al final es un par, que te puedo recomendar, le voy a dar un 8, tranquilamente, aunque no me guste mucho, la media suela, los materiales, bueno, están ahí, rozando el límite, de malos, pero están en su punto, ni muy buenos, ni muy malos, así que poquito más que comentaros, dale la like si te ha gustado, comparte el vídeo, para que más gente lo pueda ver, suscríbete, que no sé qué haces, que no estás suscrito, campanita, subo como 3, 4, 5 vídeos a la semana, tenéis disponible también, por si me podéis ayudar, solamente si podéis, ser miembro del canal, desde más baratito, más caro, tenéis esas opciones, muchísimas gracias por el apoyo, y chao.